Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se dejará de llamar a Andrés Manuel si el nuevo aeropuerto de Santa Lucía no se inaugura el 21 de marzo del 2022. Durante su conferencia de prensa de este lunes 6 de enero en Palacio Nacional, insistió en que la edificación de esa terminal aérea representa un ahorro de 100 mil millones de pesos. Criticó que en un artículo publicado en un diario de circulación nacional se defendiera la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco ubicado en el Estado de México cuando este proyecto estaba para terminarse en el 2025. Dice si no se iba bien, además de que dijo que hubiera sido un costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos. Se reiteró que se decidió edificar el aeropuerto de Santa Lucía para resolver la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que ya se trabaja en rehabilitar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. El manatario mexicano reconoció la importante labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en su gobierno y en los grandes proyectos de la Cuarta Transformación. La decisión, vamos adelante a Santa Lucía, por el apoyo de los ingenieros militares, por el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Ahí están día y noche trabajando. Y me dejo de llamar Andrés Manuel, si no terminamos, el 21 de marzo del 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación embistió a Margarita Ríos Farhat como su nueva ministra, la cual sustituye a Eduardo Medina Mora. Ríos Farhat recibió sus credenciales durante una sesión solemne que contó con la presencia de los ministros convocados por el presidente Arturo Saldívar, quien le dio la bienvenida al cargo que ocupará en un periodo de 15 años. Con la llegada de la extitular del Servicio de Administración Tributaria del SAT, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará completo con los 11 integrantes que lo conforman. Durante su toma de posesión, la extitular del SAT aseguró que es necesario un entorno político plural y democrático que permita la movilidad social. En tanto, la nueva ministra reflanó su autonomía en la función que está a punto de desempeñar. Porque la responsabilidad de los unos para con los otros también está adquiriendo nuevos y necesarios alcances, en gran medida por las decisiones de esta Suprema Corte. No tengo duda de que por la vía de esa responsabilidad social lograremos una mejor sociedad y una mayor justicia para todos. Asimismo, estoy convencida de que esta Corte, la que tiene ya un cuarto de siglo recorrido, ha estado a la altura de las exigencias y ha contribuido a la transformación democrática. Estamos llegando al final de este espacio de noticias y me lo permite antes enviar un fuerte abrazo a todas las enfermeras y enfermeros de México que hoy es su día. Un gran trabajo que realizan por nosotros cuando más lo requerimos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y la invitación para que comente, comparte, reaccione en mis cuentas personales arroba carlosgómezTV vía Twitter, Instagram, Facebook carlosgómezcamacho, el portal en internet tvmex.tv. Excelente inicio de semana, excelente inicio de año. Continuamos con más en la TV de hoy. Gracias. Gracias.